Llega el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña para amnistiar a todos los independentistas a cambio de investir a Sánchez. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación. El fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. En ese mismo mes, Sánchez habla por primera vez de la existencia de Lawfare en España. En diciembre, como pago a Bildu, el gobierno apoya que con los votos del Partido Socialista, Bildu tome la alcaldía de Pamplona. Mientras pasa todo esto, España cierra el año liderando los datos de paro en la Unión Europea y un informe de la OCDE confirma que España es el país donde más han crecido los impuestos desde 2019 y que son los españoles los que más renta han perdido. El invierno de 2024 será frío para los españoles, ya que aumenta la pobreza energética en cinco años del 7,6% al 17,1%. Estos datos no preocupan a Sánchez y sigue con sus prioridades. En febrero de 2024, el Parlamento Europeo pide a España que investigue la conexión de Puigdemont con Rusia durante el proceso. En marzo, Sánchez saca adelante la ley de amnistía que quería Puigdemont con 178 votos de la izquierda, la ultraizquierda y el independentismo. Contra los continuos ataques y señalamientos a jueces desde el gobierno y desde Sumar y sus socios, se crea un frente común del poder judicial y asociaciones de jueces. Mientras que para el gobierno la prioridad son la amnistía y los independentistas, España lidera la Unión Europea como el país con más pobreza infantil. Un 27,8% de niños y adolescentes la sufren, lo que la cifra asciende por primera vez en democracia a 2,2 millones. En agosto de este año, Illa es investido presidente, asumiendo como propia la agenda y la terminología del proceso, todo a costa de satisfacer a Esquerra Republicana y romper la caja común para quedarse los ingresos, pero repartir las deudas. Curiosamente, en el mismo día que esto pasaba, Puigdemont burla a los mozos y a la justicia española y desaparece tras dar un discurso en Barcelona. Todo esto ha pasado en menos de un año y sin mencionar los casos de corrupción que rodean al gobierno y al entorno del presidente. Hace solo 10 meses se advirtió de la equivocación y ahora se evidencia el fracaso. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callen. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Esto es un vídeo, lo que han visto antes, es un vídeo de lo que ha pasado, resumido en dos minutos, de lo que está pasando en España. Un tipo que decía que no iba a hacer la amnistía y ha hecho la amnistía. Un tipo que no tiene presupuestos cuando... Además decía que no se podía gobernar con presupuestos. Ha hecho lo que le da la gana. Tiene a la mujer imputada por corrupción. Tiene a que era su número dos al filo navaja por corrupción. Tiene a su ministra de Hacienda a punto de ser imputada por el Tribunal Supremo por corrupción. Tiene a su hermano imputado por cinco delitos de corrupción. Tiene a su padre a punto de ser imputado por corrupción. Tiene a la presidenta del Congreso a punto de ser imputada por corrupción. Tiene a Torres a punto de ser imputada por corrupción. Tiene a Puente a punto de ser imputada por corrupción. A Marlaska a punto de ser imputada por corrupción. Y amigos, para tapar toda esa basura, para tapar toda esa pocilga, que es la corrupción de esta gente sin ética, sin moral, sin valores, que han llegado a ramplar todo. Hoy en el Consejo de Ministros preparan una ley tapabocas para que a todos aquellos medios que denuncien la corrupción de Sánchez, de su familia, de su mujer y de su gobierno, se le tape la boca. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor es que haya medios de comunicación que se pongan de rodillas ante el sátrapa de la Moncloa para decir lo que le dicta Moncloa. Y sobre la base de que se dice bulo, se dice fango. ¿Y quién lo dice? ¿El de la tesis falsa? ¿El de la tesis fey? El que decía que ponía como ejemplo a un ministro alemán que había dimitido porque había comprobado un párrafo en una tesis y no había citado al autor. Entonces tú tendrías que haber dimitido 50 veces. ¿El de la gestión de la pandemia? ¿El que hizo la gestión de la pandemia de todo el mundo? ¿El mismo que hablaba de comités de expertos y no había comités de expertos? ¿El mismo que decía que no iba a pactar con Pablo Iglesias y pactó con Pablo Iglesias, que no iba a haber indultos y hubo indultos, que no iba a haber amnistía y hubo amnistía? ¿Ese va a controlar lo que es verdad y es mentira? ¿Ese tipo que no es capaz de decir que Maduro es un dictador, que está de rodillas ante él, ante la narcodictadura y el sufrimiento del pueblo venezolano? ¿Y ese me va a decir a mí lo que es verdad y lo que es mentira? Pues te voy a decir una cosa, Sánchez. Nunca, nunca doblegarás a la gente que está comprometida con su sociedad, con su pueblo y con su nación. Y menos un tipo sin ética, sin moral, un tuercebotas como tú, va a marcar la pauta que sepas que aquí no nos vas a doblegar. Que tu ley tapabocas no se va a aplicar, entérate Sánchez, tu ley tapabocas no se va a aplicar jamás, jamás de los jamás se nos pondremos de rodillas. Y menos ante un tipo tan despreciable como tú. La base de la democracia es la libertad de expresión, lo último que nos quedaba y este tipo los va a destruir. Y sobre todo, desde el momento que se empieza a investigar a su mujer y se empieza a denunciar lo que ha hecho su mujer, amigos, este tipo empieza a ir contra los medios de comunicación, que si dice que si fango. O sea, está haciendo proyección de lo que hace él. Si es que ayer nos enteramos de que hay una tal Leire, una fontanera del PSOE, que está haciendo dosier de los jueces, de los medios de comunicación, pero es que el coronel Baños habló de la lista negra de Sánchez, de los medios de comunicación que Sánchez tenía en la lista negra. Y puso al número uno al distrito de televisión. No deseamos el vídeo, porque sí, tenemos el orgullo de ser el enemigo número uno del sanchismo, amigos. Porque ser el enemigo uno del sanchismo es estar comprometido con España, con la nación, con ustedes. Y ese compromiso que tenemos es por una sencilla razón. No quiero ver a mi país pisoteado por la bota del comunismo, por la bota de las mafias, por la bota de aquellos que odian a nuestro país. Y ustedes, que nos acompañan día y noche, tienen que estar en esta lucha, porque, se lo dije ayer, es un momento clave de la historia de España. Quedan muy pocos jueces que se ajusten al Estado de Derecho. Quedan muy pocos medios que estén luchando para salvar la nación. Y esa resistencia tan pequeña ha sido capaz de poner a Sánchez contra las cuerdas. Porque, a pesar de no existir oposición, han sido esos jueces, esa sociedad civil y estos medios, y este medio de comunicación, libre y comprometido con la verdad y comprometido con la nación, el que ha sido capaz de poner a Sánchez, a su mujer y a su hermano contra las cuerdas. Por eso, amigos, quiere taparnos la boca. Pero, Sánchez, jamás lo conseguirás. Vamos a escuchar, amigos, a Bolaños y a toda esta cuadrilla de cuatreros, hoy en el Consejo de Ministros, hablando de que van a hacer un listado de medios de comunicación y van a decir cuál es medios de comunicación y no es medios de comunicación. Escúchenlo. El Gobierno ha presentado hoy el Plan de Regeneración Democrática y prevé una reforma integral del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo, pero también a la Corona y a los sentimientos religiosos. El objetivo es adecuar el Código Penal español al derecho de la Unión Europea. Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea, a los derechos de los países de nuestro entorno. Además, se ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, las cuales están obsoletas, según el ministro. Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia se encargará de la creación de un registro de medios de comunicación en el que disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que recibe. Hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. El Gobierno contempla en su plan el impulso de la Ley de Secreto Profesional de los Periodistas como garantía jurídica y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Pues amigos, lo han escuchado, sale el ministro ese, el pseudo-ministro, los pseudo-ministros, que parece que les han dado un golpe cuando nacieron, cuando faltó el oxígeno cuando nacieron y no les llega bien. Dicen que un organismo independiente va a controlar un medio de comunicación. La Comisión Nacional de Valores controlada, de mercados, perdón, controlada totalmente por los socialistas. Y que la ley no está soleta. Dicen que vamos a complementar, a armonizar las leyes europeas con las españolas. Que no hace falta, que las normativas europeas ya tienen vigor en España. Que tú no tienes que hacer una ley de eso que ya está hecho. No, no, no. Lo que quiere es, señores, censurar, acabar con la verdad, acabar con la crítica. Y simplemente tienen que ver este vídeo. Este vídeo es de Europa Pérez. ¿Han visto cómo lo ha locutado la propia Europa Pérez? Si es que parece que no pasa nada. Pero ya pasa algo muy grave. Porque ni en Venezuela ni Chávez fue tan rápido como este señor. Y amigos, cuando se utiliza todas las instituciones del Estado para acabar con la libertad, con la democracia y con el Estado de Derecho, no estamos ante una democracia, estamos ante un Estado mafioso. Ante un Estado acabado, un Estado frustrado, dominado por cuatro cuatreros. Y sobre todo, amigos, un Estado a punto de fracasar. Vamos a escuchar a Pepa Millán de Vox, criticando lógicamente esta auténtica aberración. Vamos a ver. A nosotros nos parece que es la actuación propia de un régimen totalitario. Que no se va a dedicar a luchar contra el odio, sino que se va a dedicar a gestionarlo. Y el gobierno va a ser quien diga que es odio y que no lo es. Básicamente será odio todo aquello que le venga mal al gobierno. Todos aquellos jueces que investiguen sus irregularidades, pues será odio. Los ciudadanos que en redes sociales comenten todas las barbaridades de este gobierno, pues también será odio. Y los periodistas que se dediquen a informar de una forma objetiva y veraz sobre las actuaciones del gobierno en este sentido, pues también será odio. Pero como digo, esto es una cortina de humo para que no se hable de las cosas verdaderamente importantes, que son las irregularidades en las que está sumido el gobierno y la familia de Sánchez. Las irregularidades de Begoña. Nosotros seguimos esperando a que nos responda el gobierno a cuántos CEOs de empresas cotizadas contactó el presidente del gobierno para que se pusieran en contacto con Begoña. O por qué el hermano de Sánchez no aparece por la diputación y tributa fuera de España. Son preguntas que nos hacemos y que queremos que se respondan. Entonces, pues nosotros creemos que responde a ese plan por amordazar la opinión pública e imponer su relato, en la que cada vez los españoles tendremos menos libertad. Los jueces se verán cada vez más presionados. Ustedes no podrán ofrecer información veraz. Tendrán que publicar lo que al gobierno le parezca. Y los ciudadanos que opinamos en redes sociales, pues seremos perseguidos civilmente. Y ese es el plan de Sánchez que nosotros denunciamos. Pero que es una cortina de humo para que no se hable de lo verdaderamente importante, por supuesto. Pues efectivamente, amigos, le llevamos avisando. Esto es el fin del Estado de Derecho. Es el fin del Estado de Derecho. Es el fin de la democracia. Si cae el juez peinado y se aplica esta ley, olvídense. Porque aunque haya elecciones va a haber pucherazos. A ver si se enteran ya los partidos de la oposición, que no hacían absolutamente nada. Ha habido pucherazos. Se postraron aquí las pruebas. En las elecciones europeas le mostramos pruebas como manipulan los votos, amigos. Entonces, ¿qué se cree? Que Sánchez va a ceder el gobierno. Sánchez ya ha pasado todas las líneas. Sánchez está fuera. Está al otro lado. Del otro lado es malo. Pero a Sánchez le acompaña a los comunistas. Y ojo, hay que escuchar a estos colaboracionistas con los crímenes de Maduro. A los comunistas españoles que están en el gobierno de Sánchez. Escúchenle hablando de pseudo medio. Un partido que es una franquicia del totalitarismo más atroz. Un partido cuyo pensamiento principal es el comunismo, que supone más de 150 millones de muertos. Llamando a los demás pseudo medio. Los pájaros disparando a las escopetas. Como sabéis, esta es una iniciativa en la que nosotros participamos como gobierno y en la que también formamos parte de los diferentes grupos republicanos que intentan esta cámara, que estamos presionando para llegar lo más lejos posible en esta regeneración democrática. Yo mismo acabo de salir de una votación en la mesa en este momento, donde votamos a favor de una propuesta de Ione Belarra, de quitar las imágenes y los gustos de Juan Carlos I de esta casa. Por ser una persona con un comportamiento escasamente ejemplar, por no decir nada ejemplar, porque acaba de crearse una sociedad para poder defraudar impositivamente. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Pues habla este Sacamantecas, que quieren quitar los gustos, del rey emérito por defraudar. No sé qué tribunal. Yo todavía no conozco ningún tribunal que le haya condenado al rey emérito por defraudar. Lo que sí sé, que tú representas la peste del siglo XXI. Que tú, Pisarelo, y la chusma que te sigue, representáis a ese comunismo, a esa ideología que ha asesinado más de 150 millones de personas. Y nos van a venir aquí a dar lecciones de qué. Ninguna, Pisarelo, ninguna lección va a dar usted a nada. El mismo que le cogía a Alberto Fernández y le quitaba la bandera de España. Pero qué clase de alimañas tenemos en el Parlamento Español, amigos. Qué clase de gente tenemos gobernando el país. Tenemos lo peor de lo peor. Pero hoy, amigos, no se nos pueden ir. Porque vamos a hablar de lo que está pasando en España. Vamos a hablar de lo que a usted le interesa. De cómo se siguen las investigaciones contra el hermano de Pedro Sánchez. Cómo Ábalos, Puente y Sánchez están en una trifurca sin precedentes. Y, como siempre les digo, le quiero a todos ustedes. A usted, a usted, a usted. En el Mundo del Rojo los queremos a todos aquí. Porque nos quieren acompañar en este programa para luchar contra el ejes mal. Pues con nosotros están los mejores. Con nosotros estará nuestro querido Fran Trejo. Junto a Fran Trejo. En el programa de hoy estará también Javier Venegas. Al que se le une el doctor Jara. Con el doctor Jara. Luis María Pardo. Que nos va a hablar de las últimas novedades. En el caso de Begoña Gómez. Marcos de Quintos. También desde Zaragoza. Nuestro querido Fernando Sancho. Y, como siempre, desde Argentina para hablar de Venezuela. A Tabache. Y nuestro querido Hugo Hacha para hablaros de las últimas novedades del atentado de Donald Trump. Que no se lo tienen que perder. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, de Guadalajara. TTT de Galicia, de Valencia, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir en las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes Android. También nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Y si ustedes no tienen un televisor inteligente, pueden comprarse un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y ahí se pueden descargar la aplicación. Recordarles que también nos pueden ver en TV Libertad. Desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. El Distrito TV ya está en Hispanoamérica. Pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque ayer ya les adelantamos algo muy importante. Por cierto, ningún medio de comunicación ha replicado lo que puede ser la noticia del año. El famoso pendrive que Coldo presuntamente le quitó a Ábalos y que posteriormente la UCO en un registro se lo quita a Coldo. Un pendrive que ya le decíamos que, y vamos a decir presuntamente, presuntamente, hay vídeos de orgías, de chicas, de emails, de comisiones, de contratos. Y que podría estar implicando a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Porque hay que recordar, Ábalos tenía relaciones con Aldama, Aldama tenía relaciones con Begoña. Todo está entrelazado. La mujer de Ábalos hacía negocios con Begoña Gómez en Marruecos. Y ojo, que la guerra ya ha empezado. Porque Ábalos, tarde o temprano, en el momento que se baje todos esos gigas, la UCO, y los analice, el juez lo va a imputar. Lo tiene claro que va a ir ante el Supremo. El PSOE quiere parar, ahí, el caso Begoña Gómez, el caso Mascarillas, con Ábalos. Pero Ábalos está revelando. Después de que Puente, Oscar Puente, el mismo que compró Mascarillas, a su amigo, al que luego le paseaba por el yate, un 32% más caras que Ábalos, hiciera un informe que delataba a Ábalos y que, ojo, también delataba a Pedro Sánchez. Atención, porque decía que Sánchez avalaba todos esos contratos. Ábalos está que trina. Y lo digo con todas las palabras. De momento, está lanzando pequeñas pullas y quiere entrar en el caso, ojo, como afectado en el caso Coldo. Pues le ha dicho que no, usted no puede estar aquí como afectado, no tiene ningún interés. Todo lo contrario, le queremos investigar. Lo que quiere es saber todo lo que está pasando ahí para preparar su defensa. Pero ya ha dicho, y ya amenazó en su momento a Sánchez, que podría tirar de la manta. Después de salir, pues, sus noticias, su relación con su querida amiga Jessica, cosas filtradas directamente, porque ya estaban anunciadas, pero se filtró en los medios por parte de Moncloa, Ábalos está muy dolido. Y ya, lógicamente, es un tipo acorralado. ¿Y qué hace un jabalí acorralado? Pues es más peligroso que nunca. Ojo, que Sánchez está acostumbrado a hacer lo que quiera. Pero Ábalos ya le ha lanzado un primer aviso muy importante. El igual que su socio, el socio de la trama de Ábalos, el señor Aldama, también. Y en el caso de que él caiga, lo tiene claro. Van a negociar con la fiscalía para tirar de la manta. Y si se tira de la manta, se acabó Pedro Sánchez. Ahora entienden por las prisas que tiene Pedro Sánchez para acabar con el juez peinado. Porque ahí está su cortafuego. Su cortafuego es Ábalos. Pero ojo, Ábalos, al parecer de momento, está sacando la patita y puede tirar de la manta. Pero si lo cortara con Ábalos y quitara a su mujer de en medio y a su hermano, quedaría con un caso de corrupción del PSOE y Ábalos, digamos, comería con todo el barroco. Pero va a pasar esto. Hoy, amigos, han empezado ya a preparar la ley tapabocas. Tapabocas, porque es verdad que aquí hay jueces, jueces respetuosos, como el señor Peinado, pero hay otros que, como decía Lola Delgado, algún miembro del gobierno o algún miembro del CNI puede que tenga información de sus viajes a Cartagena de Indias. ¿Se acuerdan de esas imágenes de jueces con menores jueces? Y a lo mejor, el gobierno que puede tener esa información la utiliza para sacar a Begoña del embrollo de esa metida. Porque lo de Begoña, amigos, si se libra por una parte procesal, sería una vergüenza, porque es un escándalo sin precedentes. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Y, lógicamente, esto es un compromiso con ustedes, con los seguidores del Mundo al Rojo, un compromiso con la verdad y con la nación española. Y tenemos que leer la siguiente noticia. Dice, estas son todas las pruebas del caso Begoña Gómez que valora la audiencia para decidir si cierra o no la instrucción. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo, abogado de una de las acusaciones que, lógicamente, está en este caso y que está muy pendiente de las pruebas que valora la audiencia provincial. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, muy bien. ¿Cuáles son las pruebas que tendría que valorar? Que, lógicamente, no tendría que valorar ninguna, porque, como usted explicó muy bien aquí, hay un defecto procesal a la hora de admitir ese recurso de apelación, la posibilidad de asistimiento. Pero, ya que estamos, ¿qué pruebas tendría que valorar la audiencia provincial para decir que el caso sigue para adelante o el caso desaparece de su vista? Pues, hombre, yo insisto, sí, en la instancia en la cual tienes que recurrir en reforma al magistrado, no lo hiciste, hurta cualquier tipo de recurso posterior ante la Audiencia Provincial de Madrid, porque la misma lo que debería hacer sería inadmitir de raíz ese recurso, tanto del señor Camacho o de la Fiscalía o de quien lo interponga, en este caso, porque no se pidió en el recurso de reforma. Entonces, las pruebas que pueda entrar a valorar la Audiencia Provincial, que, como se ha sabido por los medios de comunicación, es todo el procedimiento, hasta hace, pues, una semana, pues, quiere decir que entrará en una valoración más allá, seguramente, de lo que el recurso de reforma mismo y el de apelación solicitó en la defensa de la señora Begoña Gómez. Por cierto, en un día, hoy, a fiago para la democracia o para el Estado de Derecho, para lo que sea, ya porque no sabemos si esto es un Estado de Derecho o no, donde aquí el señor Pedro Sánchez hace y deshace a su antojo y ha dicho que va a nombrar un organismo independiente, que es la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones, que la han hecho repartir, el Partido Popular, el Partido Socialista... No, no, déjeme que ahora me quiero preguntar por ese tema. Me quiero preguntar por ese tema. Es una locura. Si la Audiencia Provincial, en un hecho que nadie comprendía jurídicamente, toma esa decisión de apartar del caso al juez peinado, ¿a usted esto le olería más? ¿Cree usted que se estaría haciendo algo que no se ajusta a la ley? La Audiencia Provincial es libre de adoptar la resolución que convenga. Yo ahí ya no te sabría decir. O sea, no sé lo que va a pasar. La verdad es que hay bastante incertidumbre, pasan los días, hay una serie de escritos presentados. Bueno, estamos todas las partes. Yo creo que las acusaciones populares y las defensas también, en la misma situación, es decir, que no sabemos lo que está pasando en el procedimiento y seguramente se esté esperando a ese día 30, que no será el día 30, porque el día 30 se reúnen, pero puede ser que no alcance una deliberación y que se posponga, que vaya hacia adelante, que no haya acuerdo, bueno, en fin, pueden darse múltiples situaciones sobre lo que va a pasar, ¿no?, respecto del caso de Begoña Gómez. La verdad es que no te sé decir, o sea, es todo impredecible. A mí toda esta gente que va diciendo que se tira de la manta, aquí no tira ni Dios de la manta. Aquí no tira ni Dios de la manta. Que yo cada vez escucho cada cosa que digo, es que me llevo las manos a la cabeza. Aquí se les trae a declarar y todos al final aquí sumisos a lo que dice el poder y el poder coactivo del Estado. O sea, que los ciudadanos pierdan toda confianza de aquí, ni que Ábalos, ni que Begoña, aquí no va a declarar ni Dios. Y solamente, a lo mejor, en el hipotético caso de que alguno vea y a lo mejor canta algo, pero no va a cantar la traviata. Olvídense, quédenselo de la cabeza. Y todo va y todo indica, precisamente, a una posible resolución de la audiencia provincial que veremos a ver cómo es lo que sucede. Señor, le quiero preguntar, lógicamente, por esa noticia, la noticia del día. Dice, el gobierno sustrae, atención, sustrae el control judicial de la prensa para ponerla bajo la supervisión de la Moncloa. Ahí tenemos la noticia. ¿Qué opina usted que la libertad de expresión esté en manos del gobierno de España? Hay que darle las gracias a todos los europarlamentarios de la pasada legislatura del Parlamento Europeo, incluido a Vox, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos Sumar, CEUS, PNV, todos, que ninguno pertene a votar en contra. Hubo los que se asculpieron, como Vox, y ya lo advertía Justicia Europa que el Digital Ad Service iba a ser la tumba de la libertad de información. Bueno, pues hoy eso es una realidad. Por mucho que se le viene la boca esta que acaba de salir de Vox diciendo que es un órgano, que no, que no, que no se habéis enterado. Al final aquí esto es que viene de Europa. Entonces el ministro Bolaños dice que se va a adecuar la normativa. No se va a adecuar nada porque es un reglamento. Y los reglamentos se transponen directamente en el Estado. Y lo que se está haciendo, ni más ni menos, que es coger el reglamento y transponerlo. Y lo advertimos. Se deja la libertad de información en un órgano administrativo, como era la Comisión Europea, y ahora va a ser el presidente del gobierno. Y se va a quitar o a untar o a escollar a la justicia el que pueda decidir respecto de lo que es libertad de información, es libertad de expresión. Es la tumba de la libertad de expresión. Es la tumba del Estado de Derecho. Prácticamente a partir de que se empiece a regular lo que va a ser la libertad de expresión, lo que van a ser los delitos de pensamiento, atención a lo que acabo de decir, el delito de pensamiento, a partir de ese momento no existirá democracia en España. Y esto, gracias a aquellos europarlamentarios que votasteis o no votasteis en contra de esta funesta norma en Europa. De ahí la importancia que tiene el Parlamento Europeo. ¿Y qué nos vamos a encontrar los ciudadanos y los medios de comunicación? Censura, censura y censura. Pues la verdad es que el panorama de hoy es bastante desalentador y esperemos que el Poder Judicial, un poco que quede, que el Poder Judicial actúe contra las leyes que se puedan aprobar o los decretos porque van en detrimento de nuestros derechos fundamentales y en concreto de la libertad de expresión y de la libertad de información. Don Luis, María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí. Y Jesús, un abrazo muy fuerte a todos los tres espectadores. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar presentando a nuestro invitado con nosotros, que repite además, repite, don Javier Venegas. ¿Cómo estás? Repite, no, pero en este caso repetir es bueno. Sí, bueno, repito, matriculado, no, venga. Y quiero leerle la primera noticia que habla del plan de regeneración de la reforma de la ley de Mordaza y el delito de injurias y limitará también la publicidad institucional de los medios. Es increíble que estén hablando ahora de la reforma de la ley de Mordaza. Unos tipos que nos quieren poner un bozal en la boca, que ya no lo pusieron el bozal. Lo pusieron en un bozal como si fuéramos perros, nos obligaron a llevar un bozal. Y ahora ya ese bozal es definitivo, para que no podamos ni siquiera susurrar al oído. Porque esto lo que pretenden es acabar con el único ápice de Estado de Derecho que había en España, que era pues un poquito de libertad de expresión y sin libertad de expresión, que es el principio básico de cualquier democracia, se acabó. O sea, que la gente que nos esté viendo que sepan que se ha acabado hoy la democracia española, este señor la ha cogido y la ha tirado por la basura ante el silencio de todo el mundo. Bueno, ahí hay un problema. El problema que hay es que precisamente los españoles, como todavía pueden hablar en el bar y hablar entre ellos, y, pues, digo, me incluyo, ¿eh?, y comentar, y ir a fútbol, y salir, creen o creemos que tenemos libertad. Pero ya esa libertad se va a ir restringiendo. A mí, yo lo digo, si quieres saber quién es totalitario, pues no tienes más que hacer que la prueba de algo de los regímenes. Por ejemplo, el comunista, el soviético, ¿no?, que era utilizar el eufemismo. Es decir, si iba a darte una paliza o te iba a matar, hablaba de defensa de la vida. Si te va a meter un régimen dictatorial y te va a quitar todas las libertades y todos los derechos, va a utilizar la palabra democrática. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, lo que asusta, no solo Pedro Sánchez, perdón, lo que da miedo es el poco pulso que hay al margen de Pedro Sánchez respecto a esta asonada. Es que no ha salido nadie. O sea, ¿ves? Los cortes, por ejemplo, de... Eso es lo que da más miedo. Va a meter... El señor Fijo tendría que haber convocado a todos los medios de comunicación... Un gabinete de crisis, hombre. A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales para contar la situación. Pero es que no lo hizo ni con la amnistía. No lo hace con nada. Es un pasotismo. Lo digo el señor Fijo, igual que el señor Abascal, vamos. Sí, pero el caso es significativo porque yo creo que no es solo pasotismo. Es que, en el fondo, tenemos un país que debería ser nuestro, porque, de hecho, nosotros lo hacemos, los ciudadanos, pero que en realidad está en manos de los partidos. Y los partidos parece que no les molesta a ninguno mucho este tipo de barbaridades. Porque, en un momento dado, yo creo, igual, se ponen en la situación y dicen, bueno, igual algún día nosotros gobernamos, porque pueden ser así ingenuos, que puedan pensar que este señor se va a mover de la silla. Pero pueden pensar y dicen, bueno, a nosotros nos viene bien un cierto control también sobre la presa. Porque ya lo hacen también. En el oficio sabemos que eso de las llamadas telefónicas intempestivas, y a veces de malos modos, pues no es una cosa... Bueno, llama mucho la atención, por este periodista, el director adjunto del país, o subdirector, o lo de fuera, pues que le llamó Pedro Sánchez. Y es llamativo que el presidente del gobierno se rebaje a hacer eso. Pero que el PP ha llamado y que de repente algo que le molesta y a alguien se le encomienda el llamar y el a veces incluso llamar de aquella manera... Sí, pero una cosa es llamar. Claro, claro. Y otra cosa es ya poner una ley de censura. Y de persecución a los medios. Sí, pero ahí voy yo. Es decir, tiene razón. Evidentemente es un salto cualitativo brutal. Pero, claro, está la cultura ya, debajo. Es decir, oye, vamos a institucionalizar lo que ya, de alguna manera, estamos haciendo. Pero yo creo que no es que sea la tumba de la democracia. Es peor, es la tumba de la libertad. Es decir, es el fin, es el final. Es decir, bueno, espero que seamos felices, comamos muchas gambas y lo podemos hablar con nuestros amigos. Pero más allá de eso, más nada. Pues qué buena definición acaba de hacer el señor Venegas. Es la tumba hoy lo que ha hecho Sánchez en la tumba de la libertad. Por lo que han muerto millones de personas, amigos, para tener esta libertad, Sánchez hoy la ha tumbado. Pero vamos a escuchar a Bolaños que, encima, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Porque los que son los del zango, los de la mentira, los que te persiguen, los que te intentan hundir, los que te intentan hacer de todo, encima dando clases de ética y de moral. Escúchenlo. Y, además, también una tercera reforma legislativa será una reforma integral del Código Penal, en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea, a los derechos de los países de nuestro entorno, y ajustar nuestro Código Penal, en concreto estos delitos, a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto les cuento respecto al segundo eje. Ya les digo que, en su práctica totalidad, lo contará el ministro de Cultura. El tercer eje del Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Creo que es necesario que reforcemos las garantías de transparencia, de mayor publicidad, tanto en la actividad que lleva a cabo el Legislativo como también en el desarrollo de las campañas electorales. Por eso, vamos a llevar a cabo una serie de medidas que les enuncio, al menos las más relevantes, a continuación. En primer lugar, vamos a establecer, de manera obligatoria, que anualmente se celebre el debate sobre el Estado de la Nación. Eso conllevará, es una de las medidas, que ha de residenciarse necesariamente en el Poder Legislativo porque implica una reforma del reglamento de las Cortes Generales. Pues ya tenemos, amigos, hablando de los delitos de la libertad de expresión. O sea, los mismos que utilizan una violencia verbal exacerbada, no es ya solo verbal, porque sus socios, los socios de ellos han matado directamente a la gente, sus socios han estado al golpe de Estado, sus socios han robado, ellos han robado a manos llenas y ahora hablan de delitos de la libertad de expresión. Si para eso están los jueces, no eres tú el que tienes que decir lo que es un delito o no. Es decir, existen ya las leyes para las calumnias, para el derecho al honor, para decir, no mentir, no hacer un fraude. Es decir, en fin, es que el Código Penal ya lo cubre todo, lo cubre todo. Pero es que tiene mucha gracia que estos señores, por llamarlos de alguna manera, que nos llaman todos los días fascistas, extrema derecha, que eso incita a una violencia verbal, evidente, porque yo no estoy todavía llamándoles, yo qué sé, ultraderechistas, y yo ultraizquierda, ni estoy llamándoles... ¿Usted le llame de ultraizquierda? Usted está haciendo una definición, cuando lo que está haciendo el señor Bolaños es mentir. Porque cuando llama a un medio que está de acuerdo con el Estado de Derecho, que está defendiendo el Estado de Derecho, no es un medio que sea ultra, porque lo ultra es lo que está en contra del Estado de Derecho y del sistema. Los que están en contra del sistema son ellos, que son los comunistas que están destrozando el Estado de Derecho y el sistema. Pero además con un agravante, es decir, si tú eres presidente del gobierno, tú eres ministro, tú eres secretario de Estado o presidente de una comunidad, tienes un papel institucional, tienes un cargo institucional, tú no puedes hablar como si estuvieras en la sede de tu partido o en el club de tus amigos, y llamar, empezar a faltar a todo el mundo, incluso generar una tensión enorme en la sociedad que lo han generado ellos. Es decir, y tiene mucha gracia que estos tipos vayan a vigilar este tipo de cosas cuando son los que las promueven, porque son los que han llevado a España ahora mismo a esta situación de violencia, de previolencia, por decirlo así. Bueno, la violencia ya está, cuando van a por ti ya está la violencia, pero yo quiero que leerles la noticia porque esto ya es el colmo. Como dice, el gobierno decidirá qué es un medio de comunicación y quiénes son los verdaderos profesionales. O sea, este Ábalos, que le falta el oxígeno, o sea, que le falta un hervor, va a decidir lo que es un medio de comunicación y quiénes son los profesionales. Esto ya es el colmo, esto es China, esto es China, literalmente, que te dan una licencia y si no tienes la licencia no puedes ejercer como periodista. Bueno, esto no se están aplicando, es el carnet por puntos de Ciudadanos. Es un carnet como el de conducir, pero ya no se basa en cuestiones objetivas, de que te habían pillado superando el límite de velocidad, sino como en China, pues si no actúas conforme consideran que debes ser, pues te van a ir quitando puntos y en un momento dado vas a ir a pedir un crédito en banco y no te lo van a dar porque no tienes los puntos de buen ciudadano suficientes o no podrás optar a un empleo. Es decir, esto es Orwell, es Orwell lo que parece, Orwell en plan cañí, ya lo hablábamos ayer, llevado adelante por una especie de familia de los soprano cutre, muy cutre pero muy peligrosa y muy macarrá. Yo cuando vi el anuncio del personaje este que tenemos de presidente con ese traje azulón, de chulo, sentado ahí, así, que estaba sentado además, que no te creas tú que estaba erguido, estaba en una posición más o menos, es que le faltaba poner los pies encima de la mesa y advirtiendo y amenazándonos a todos, o diciendo como aquellos que todos, como ese periodista que todos, o esos que tenemos en la cabeza todos, esos nombres, es una cosa, el presidente del gobierno, pero qué nombres, di los nombres, si tienes el coraje de decirlo, pero qué es eso de lanzar insidias y amenazas veladas a todo el mundo. Efectivamente, amigo, cuando el gobierno controla los medios de comunicación y controla la oposición es que ya no hay democracia, es evidente, pero vamos a leer la siguiente noticia, dice destruir la democracia para ocultar la corrupción, efectivamente, destruir la democracia para ocultar la corrupción de su mujer, de su hermano y de toda la corrupción que está directamente acribillando al Partido Socialista. Bueno, destruirla, para ocultarla no, o sea, ocultarla, más que ocultarla, dotarse de la impunidad. Estos tipos lo que buscan es la impunidad, vas a ver, hay un juez que se le ha ocurrido pensar que hay que mantener el principio de que todos somos iguales ante la ley y está investigando, instruyendo una causa, una investigación, lo que sea, a propósito de una señora que se llama Begoña Gómez, que da la casualidad que es la mujer del presidente del gobierno y han ido por él a deshuello, van a por él a deshuello, o sea, descalificaciones hominen en los medios del Partido Socialista a todas horas, en la cadena SER, todos los voceros del Partido Socialista mediáticos han dicho de todo de este pobre juez, han dicho de todo, se ha metido en su vida privada, le han descalificado de todas maneras, menos lo que es la instrucción, los hechos, o el análisis de los hechos, que no han entrado para nada, han dicho directamente que es un bulo, pero han ido a por él y van a por los jueces y además van a intentar hacer un escarmiento con este juez para que todos los demás tomen nota, es decir, nos han quitado, quieren ir a por la justicia, ni más ni menos, ya han quitado, ya se han cargado el principio de igualdad ante la ley con la amnistía y ahora van a por el otro, elemento que queda, que no es institucional, pero que es fundamental, que es la prensa, la libertad de prensa. Exactamente, porque amigos, tenemos que hablar de la siguiente noticia, ya se la anunciamos ayer, operación contra jueces y periodistas, atención a esta noticia, operación, el PSOE recopiló información sensible sobre los jueces Peinado y García Castillón y la Sexta, bueno, la Sexta, el Distrito de Televisión y otros medios de comunicación, pero es que esto es increíble, o sea, están haciendo dosieres, están haciendo listas negras de todo aquel que no comula con ruedas de molino. ¿La Stasi? Es que es la Stasi. Hay una película que seguramente habrás visto y que seguramente quienes nos ven, alguno de ellos seguramente la ha visto y es maravillosa, no por la historia porque es muy dura, pero que es la vida de los otros, en la que ves cómo funciona la Stasi, que se mete en lo que hace un director de teatro que guión escribe, si puede estrenar o no puede estrenar una obra y si se sale del régimen le quitan el derecho a estrenar obras de teatro, hasta el punto que lo persiguen hasta el límite de llevarlo a lo insoportable, es decir, casi a lo que es la muerte, y esto es una película pero se basa en hechos reales. Bueno, pues en España, en 2024, un señor con un traje azulón que tiene a su mujer haciendo lo que le da la gana, lo que le sale de el zaparique, amparada por él y por todo el aparato del partido, ese señor ha decidido que en España tú puedes ser periodista o no serlo, en función de lo que él decida y de lo que a él le convenga. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque atención dice, de la normalidad facha a jóvenes llenas del PP, así es la fontanera que prepara la campaña de fango de Sánchez contra prensa y jueces. Dice, esta es trabajadora de correos, se habría incorporado al equipo de Ferraz bajo la supervisión de Santos Terdad para recopilar datos de magistrados y periodistas. Leire Díez Castro, quédense con este nombre, Leire Díez Castro, es trabajadora de correos, se habría incorporado al equipo de Ferraz bajo la supervisión del secretario de organización del PSOE, Santos Terdad, para recopilar datos de magistrados y periodistas con los que preparar el partido para una ofensiva contra jueces y prensa. Esta sería una de las respuestas de los socialistas junto al paquete de acción por la democracia que aprobará, o que ha aprobado ya el Consejo de Ministros, a las informaciones que catalogan como falsas que afectan a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Leire Díez Castro, esta es la tipa que prepara esos dosieres. Y, ojo, miren lo que dice Santos Terdad. Santos Terdad, sobre la fontanera del PSOE, dice, solo es una militante, no sé dónde trabaja. Pues, hombre, tendrás que saber dónde trabaja, si le has encargado un dosier para que investigue a los medios de comunicación y para que cuando apliques esa ley de censura, esa ley que acaba con la democracia, pues vaya por esos medios de comunicación, tienes que saber perfectamente dónde trabaja, porque si no, no estaría entrando y saliendo por Ferraz, como Pedro, por su casa, ¿no? Pues, sí, es evidente que nos toma el pelo. Eso es que nos han perdido el respeto, como tampoco reaccionamos. Nada, nada. Y como tampoco tenemos... Es que parecemos unos locos en el desierto diciendo a la gente, oiga, que llega la dictadura, que se quedan sin libertad, que se quedan sin democracia, que se quedan sin nación... Y sin pan se van a quedar. Y sin pan, porque es que todo eso luego llega a eso. Es que tenemos Venezuela, que yo no quiero comer, que no quiero ver a nadie comer de la basura como en Venezuela. Bueno, es que en España el primer dato que debería alarmar a cualquiera, de que igual vamos a tener que empezar a comer mucho menos, sin querer ser alarmante. Pero bueno, es que la verdad es que el turismo nacional ha caído por primera vez en Cádiz. Eso es algo que nunca ha visto. Nunca ha visto, porque además, de la casualidad que hay unas zonas donde van precisamente los que más posibles tienen. Si los que más posibles tienen no pueden ir... Pues imagina usted que estamos aguantando, estamos aguantando, pero lo que dices de esta señora. ¿Trabajar en correos de qué? ¿Quién es esta señora? ¿Pero de dónde viene? O sea, ¿qué hacía en correos? ¿Qué era auxiliar en forma administrativa? ¿Pero esto qué es? ¿Vamos a estar vigilados por una señora que ha trabajado en correos porque lo pone el Partido Socialista que nos vigila a nosotros, a ti y a mí? Es que es el audito, de verdad. Totalmente, amigos. Pero vamos a darle una buena noticia. ¿Quieren perder, ahora que han venido de vacaciones, los que se habían podido ir, ¿quieren perder dos kilos? ¿Dos kilos en 48 horas? ¿Quieren perderlo? Pues, ¿quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustan? Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. Amigos, nos vamos a publicidad. Vamos a publicidad, pero volvemos. Nos volvemos a hablar de cómo el gobierno oculta si Begoña Gómez ha utilizado el falco para sus negocios personales. Y también vamos a hablar, amigos, del caso Coldo. El caso Coldo está que arre. Y sobre todo después de que descubrimos ayer el famoso pendrive que habla de todo lo que... cosas, presuntas fechorías que podrían afectar a Ábalos y al Partido Socialista y a la atención, a Moncloa. A Moncloa. Y esa información ya la tiene la UCO. Y lee la guerra abierta totalmente entre Coldo, Puente y Sánchez. Todo esto después de publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol.